¿Qué tal, locos? Yo no sé si alguna vez habéis instalado una media digital. Para mí era la primera vez y la verdad es que su funcionamiento me ha sorprendido mucho. La gente de EZ-Biz me ha enviado para que pruebe su nueva media digital CP4, que ha lanzado hace muy, muy poquito tiempo. Y que, la verdad es que es un cacharro que trae muchas funcionalidades. Para empezar, por supuesto, es Wi-Fi, tiene una codificación de vídeo HV6.5 para conseguir full HV sin gastar muchísima batería. Soporte SD, una batería enorme y un ángulo de visión muy amplio. Este modelo, sobre todo, tiene una pantalla muy grande de casi 5 pulgadas y táctil. Tiene reconocimiento tanto peer como humano, lo cual permite que reconozca cualquier movimiento delante de nuestra puerta. Y, por supuesto, como buena media digital que es, nos permite tener un botón de llamada y podemos tener comunicación completamente bidireccional. Como veis, la pantalla es bastante grande. Es bastante estética. Queda muy bien, ahora lo veremos. Queda muy bien instalada en la puerta. Y la verdad es que la han hecho para que su recarga, cuando tengáis que recargarla, sea muy sencilla. Se puede extraer y volver a instalar sin tener que quitar ningún tornillo, sin hacer nada. Con un poquito de presión, se saca, ya veis cómo es la pantalla, la podéis enganchar a cualquier tipo de cargador micro USB. El USB-C solo es para la cámara, el micro USB es para cargarlo y, por supuesto, le podemos meter una tarjeta micro USB para grabar en local y no tener que relacionar nada en cloud. Una vez que ya la hemos cargado o que la queremos volver a instalar, solo la vamos a tener que poner en su base. Esta base es la que va atornillada en la puerta y vienen una serie de tornillos, dependiendo del tamaño de vuestra puerta. Lo cual está bien porque yo creo que casi cualquier puerta va a encajar. Y la cámara, pues, como veis, también es bastante estética. Esto es lo que va por delante. Está hecho para cambiar la mirilla que tengáis ahora y lleva un cable con terminación USB-C para datos, para poder conectarlo a la propia pantalla. El cable viene bastante protegido, como con una malla de tela que permite que al meterlo por la mirilla, pues, no se raje y no ocurra nada. La verdad es que está bastante bien cuidado. Tiene su cámara, su PIR y su botón de llamada. La pantalla, como os he dicho, es táctil. Su configuración inicial es muy sencilla. Tenéis que conectarlo a vuestra Wi-Fi, luego os va a sacar un código QR que tenéis que leer desde el móvil y ya estará enlazado a vuestra cuenta de EZBiz. La pantalla tiene, además, bastantes opciones para que podáis configurar cuánto tiempo de grabación, lo cual va a hacer que la batería dure más o menos. Si queréis que la pantalla se encienda o se apague cuando os acercáis a ella y opciones de tipo timbre, qué melodía queréis, si queremos hacer almacenamiento en SD, bueno, lo normal. Las configuraciones normales de una forma muy sencilla y sin necesidad del móvil, lo cual hace que cualquier persona que esté en casa, aunque sea un invitado, pueda utilizar la mirilla sin tener que tener la aplicación en el móvil. Aunque normalmente todos ya tenemos un timbre en casa, lo bueno de la mirilla es que ya trae un propio timbre. Por lo tanto, si queremos hacer una domotización de nuestro timbre, no tenemos que hacer ninguna instalación más en casa porque la propia mirilla nos lo permite instalar o tener. Así que es una funcionalidad más que está bien para poder seguir avanzando en hacer nuestra casa un poquito más inteligente. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. La instalación es bastante sencilla, pero requiere, bueno, pues un poquito de bricolaje dependiendo de cómo sea vuestra puerta. Tenéis que retirar vuestra mirilla actual, tanto la parte que está por dentro como la propia mirilla, la propia óptica que está por fuera. En casi todas las puertas, por lo menos las que yo conozco, se hace desenroscando. Es una tuerca que une la mirilla delantera con la trasera. Simplemente tenéis, a lo mejor que verás con un destornillador, empezar a girarla y con eso ya la podéis desmontar sin ningún problema. Ya veis que la mirilla es realmente un tornillo y una tuerca. Uno va contra el otro. Yo os aconsejo que la guardéis por si en el futuro la necesitéis volver a utilizar. Para seleccionar el tornillo, lo más sencillo es que miréis el tamaño de vuestra mirilla actual, porque dependiendo del largo de la tuerca, ya vais a saber más o menos qué tornillo necesitáis. La instalación de lo que sería la cámara simplemente requiere que metáis el cablecito por el agujero desde la parte delantera hasta la trasera. Y también trae una pegatina de doble cara, una pegatina 3M, para que podáis pegarlo, aunque va a ir sujeto por los propios tornillos. También puede pasar que vuestro agujero sea pequeño. Se requiere un mínimo de 16,5 mm. Si no, os podéis ayudar con una broca o, como en mi caso, que no tenía una broca de más de 16 mm, pues con unas limas o con lo que tengáis por casa. Bricolaje do-it-yourself al poder. Después simplemente tenéis que meter la mirilla y veis que queda muy estética. En mi caso entra tan justa que no he tenido ni que utilizar la pegatina. Ya depende un poquito de vuestro caso. No he podido grabar cómo lo atornillaba porque no tenía manos suficientes, pero básicamente tenéis que meter los tornillos, engancharlos a la pletina y apretarlo del todo. Con eso ya queda enganchado sin necesidad de la pegatina. El cable de malla que hemos visto antes tenéis que irlo encajando en el pequeño agujero que hay para que quede contra la puerta, luego poner la pieza de plastiquito y con eso ya tenemos montada la base y la cámara. Ahora solo nos falta encajar la pantalla. Y encajar la pantalla es tan sencillo como deslizarla desde la parte superior hasta abajo para que conecte con el conector USB-C por la parte inferior. Con eso ya tenéis la pantalla instalada. Habéis visto que tiene un pelín más de complejidad que una cámara normal. Bueno, el gusto de quitar la pegatina, eso ya sabéis que no sé a vosotros a mí, me encanta quitar las pegatinas de las pantallas nuevas. Y ya tenemos la mirilla instalada. No tenemos que hacer nada más. Cuando necesitéis recargar la pantalla, aunque ya os digo que en un uso normal os va a durar varios meses, solo tenéis que levantarla, conectarla al cargador, o bueno, conectarla al cargador sin quitarla, dependiendo de dónde tengáis un enchufe, y si no, volver a ponerla. No hay que hacer nada más. El funcionamiento es muy sencillo. Con el botón podemos ver si alguien llama desde fuera, se activa directamente, podemos hablar, podemos, bueno, pues ver quién está fuera, y cuando alguien llame también vamos desde el móvil a poder hacer una comunicación bidireccional como si fuese un teléfono. Este es un producto que sinceramente, sobre todo en los pisos, ya no solo en un chalé, sino en los pisos, va a dar mucha protección de cara a la puerta principal. Queda estética y además cualquier persona que se acerque ya sabe que está siendo grabado. La calidad del vídeo es bastante buena. Esto lo estoy grabando por 4G, no por la Wi-Fi, y salvo algún saltito, se ve perfectamente, y la verdad es que se va a identificar a cualquier persona que se acerque a nuestra puerta sin ningún problema. Lo cual no está nada mal, todo hay que decirlo. Es una protección más contra cualquier amigo de los géneros. Desde la aplicación vamos a tener todos los eventos, tanto de movimiento como de llamada a la puerta, y además si le ponemos una tarjeta SD, vamos a poder recuperar los vídeos que haya grabado. O si no queréis hacerlo con una tarjeta SD, también podéis hacerlo con el cloud de Zbit. Pero recordad que el cloud tiene un coste mensual y que os lo podéis ahorrar si utilizáis una tarjeta SD. Como no, no sería el canal del loco si no viésemos las posibilidades de integración de un sistema como este en nuestra domótica. Ya sabéis de otros vídeos que hemos hecho que Zbit tiene una integración para Home Assistant, lo cual ya es un punto positivo. Por supuesto, como os podíais imaginar, los dispositivos, y como siempre suele ocurrir, los dispositivos a batería no tienen soporte RTSP, dado que no están hechos para estar emitiendo 24-7, si no la batería duraría un suspiro. Y este dispositivo no es distinto. Pero sí que podemos hacer cosas interesantes a nivel de domótica. Si agregamos el dispositivo a nuestra integración de Zbit, que es lo que veis básicamente en pantalla, tenemos muchísimas opciones. De hecho, siempre aparecen todas las opciones que tiene la aplicación, pero algunas no aplican a nuestra cámara. Lo que más nos va a interesar son los sensores, porque con esto vamos a poder hacer automatizaciones de llamada. ¿A qué me refiero? Bueno, pues no vamos a poder tener el vídeo en directo, pero sí vamos a poder hacer cosas para recuperar el último snapshot de cualquier movimiento o cualquier llamada. ¿Qué podemos tener? Si veis, tenemos por una parte un sensor binario que se va a activar cada vez que detecte movimiento. Aquí, por ejemplo, lo tenemos con su detección de movimiento. También vamos a poder automatizar el nivel de la batería, lo cual va a hacer que podamos enviarnos una notificación cuando la batería esté bajada. Aunque la propia aplicación de Zbit lo haga, pero bueno, yo entiendo que estas cosas nos gusta tenerlas centralizadas en nuestro centro de domótica. Y esto, que también es muy importante, aquí vamos a tener siempre actualizado la última captura que ha detectado la cámara y que tenemos subida al cloud. ¿Por qué es importante esto? Pues os voy a enseñar un truco de algo que podemos hacer. Si nosotros tenemos el motion y tenemos esta captura, lo que vamos a hacer es poder descargarnos esta captura para tener una cámara con una imagen que simplemente va a ser el último snapshot. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en este caso lo vamos a hacer con Node-RED aunque como siempre lo podéis hacer también con automatizaciones de Home Assistant. Y vamos a utilizar porque, bueno, pues en este caso lo he hecho así, una cámara de tipo MQTT. Sí, de tipo MQTT. Nos venimos a Node-RED. Os podéis olvidar de esta parte que simplemente son mis pruebas y aquí lo que haríamos sería definir un sensor que es la última URL para que cada vez que cambie nos la bajemos que es muy sencillo. En realidad esto lo que tiene como payload es una URL, la URL donde está la imagen. De aquí vamos a llamar a un request de HTTP que no vamos a tener que configurar nada, pero sí es importante que en este nodo este message que normalmente va a ser payload lo cambiéis por URL que es lo que necesita el request para bajárselo. Se lo va a bajar y le vamos a enganchar una salida hacia un topic de MQTT. No tiene nada más, definís el topic que queráis. Este topic es importante porque lo vamos a utilizar después para definir la cámara. Última cosa que tenéis que hacer, aquí por defecto os va a aparecer UTF-8 string. Tenéis que cambiarlo a un binary buffer para que lleguen los datos correctamente. Este funcionamiento es bastante parecido al que hace Freegate con los snapshots. Bueno, bastante no, es igual que lo que hace Freegate con los snapshots. Lo siguiente que tenemos que hacer es definirnos en Home Assistant una cámara de tipo MQTT. Esto lo tenemos que hacer en el configuration YAML. Si abrimos el configuration YAML vamos a tener que definir esto. Básicamente un MQTT cámara con mínimo un topic que es el mismo topic que hemos configurado en la red. Yo siempre le pongo un nombre y esto es lo mínimo que necesitáis para definir la cámara. Si ahora nos volvemos a Home Assistant nos vamos a ver todos nuestros estados de sensores y buscamos EZBIT tenemos la cámara. No os hace falta ni siquiera reiniciar Home Assistant. Ahora os digo básicamente solo tenéis que iros a la parte de YAML y recargar las entidades MQTT configuradas manualmente. Ya no hace falta ni siquiera reiniciar Home Assistant. Si no os funcionase pues lo reiniciáis pero no es necesario. Esta cámara lo que tiene básicamente es una única imagen que es una imagen estática del último movimiento detectado por la cámara. si abréis la puerta y hay un cambio pues también nos lo va a detectar. Esto luego tenéis que jugar con el nivel de detalle que queráis dependiendo de si solo queréis que detecte movimiento o personas y el nivel de sensibilidad que queráis. Con esto ya tendréis también la mirilla digital integrada en Home Assistant. Así podéis hacer toda clase de automatizaciones. A pesar de que no tenga RTSP al ser de batería yo sinceramente no sé si existirá una mirilla digital que tenga RTSP porque entiendo que tendría que ir conectada y la verdad es que si tengáis un enchufe justo al lado de la puerta pues no va a quedar bonito y estas cosas también se supone que tienen que quedar estéticas. Así que con esto ya tenéis una forma de empezar. Es una mirilla que me ha gustado mucho. También es verdad que tengo que decir que es la primera que he montado pero bueno pues me parece un producto que está muy bien hecho terminado que funciona bien y la verdad es que como todas las cámaras que tengo de Zbit la aplicación no da ningún problema y si estáis buscando una mirilla digital pues yo os la recomiendo. Como siempre en la descripción os dejo más información del producto y poquito más si tenéis cualquier duda sobre el producto su instalación lo que sea me dejáis un comentario y os intento ayudar. Si os ha gustado el vídeo por favor darle un like para que le llegue a más gente y si sois nuevos suscribiros al canal darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros secuenos chao